Un grupo de personas ayudó ayer a deambulantes que residen en Ponce en comparación a esta misma iniciativa de otros barberos. Nelson González recortó a estas personas sin hogar y adictos en la placita Domingo Cruz y luego se trasladó a la avenida Las Américas para continuar su buena gestión en el medio de ambos carriles. Nos indican que este ha sido el sueño de Nelson y finalmente lo pudo lograr. De esta manera Nelson busca enseñarle a los ciudadanos que si damos de lo que tenemos haremos de Puerto Rico un mejor país.